En caso de que yo quiera morena Besarte los labios En caso de que yo quiera morena ¿Qué tú vas a hacer? En caso de que yo quiera morena Besarte en la boca En caso de que yo quiera morena ¿Qué tú vas a hacer? Si me vas a pegar Si me vas a matar Me vas a arruñar O me vas a asesinar Si me vas a matar Si me vas a pegar Si me vas a arruñar O me vas a asesinar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!